Ehh.... Un momento, bueno, hagamos una cosa ¿Cómo están? Porque yo los veo bien para moverse, para bailar anoche hubo más de uno... ahora, ¿cómo estamos para cantar? Oooo... De la rapeo, de la rapeona ya... Horrible todo, ¿no? Tengo un compiladito de karaoke. ¿Cómo te canta bien? De karaoke horrible, pero horrible. Horrible. La de la oque. La de la oque, exactamente. Y vamos a verlo, porque dentro de la casa, si alguno pensaba en hacer una carrera artística con la música, que se olvide ya. Sobre todo ese, que es realmente horrible. Vamos a ver ese karaoke que le faltaba el respeto a más de un artista. Vamos. No quiero que me perdonés y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste nada, nada de esto. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Somos los piratas, amigos de las noches, los gatos y las trampas. Somos los piratas, me pueden caer. ¿A dónde la vamos, hombre? ¡No la vamos para la sala! Si algo te molesta, agarras la veintidós. Mejor te respetan, vos van a saber quién sos. ¡Va a vivir calavera! Sé que hay en tus ojos con soledad, que estás cansado de andar y de andar, y caminar, girando siempre en un lugar. No parece que soy de la quinta que vio el mundial setenta y ocho. Me tocó crecer viento a mi alrededor para no hoy hay dolor. La moneda cayó por el lado de la soledad. Una mañana, me voy a llegar. ¡Eres un gran pecho! ¡Eres un gran pecho y mejor! Y te pediré que me acompañes. ¡Eres un gran pecho! ¡Dime que si vienes a ver! Podría pasar al final, lo que te gustara a mí. Podría pasar, que me vas a hablar, que lo que quieras con mejorarte mal. ¡Ah! Pero siempre estará en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. ¡Eso no importa nada! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Puesto número uno para Pepe y Cristian, tremendo lo de ustedes, tremendo lo del cordobés también, con dúo con sorange, horrible, horrible. Chiso, ¿preocupada por afinar en un momento o no? Estás como preocupada en ver la nota. Me hacía la cantina y me salía mal, como siempre. Eh, párrafo aparte para Pepe y Cristian, ¿qué pasó ahí? Nada. Te arrancamos. Está bueno. ¿Sí? Para vos, sordo. ¿Vos decís que no tengo oído? No, pero también no tengo oído. 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 Claro, ni oído, ni vos. ¿Con qué chistes? No, le decís que le aguanta a todos. Disfrutaba las canciones. Sí, hola, chistes muy del Fogón, eh. Muy bien. Dame una palma, que bien la estamos pasando, una que sepamos todos. Eh, así como dentro de la casa hubo monstruosidades como esta, también hubo fantasmas. ¿No? En algún momento, digo, porque Tamara ahí vio algo raro. ¿Qué dijo Pepa? Hubo fantasmas. Es verdad, es verdad. Así decía Tamara dentro de la casa. Hubo fantasmas. Apareció un fantasma en una pared, señores, sí. Así como lo escuchan. Producto del encierro, del aislamiento, de varias cuestiones que uno podría no descifrar en años, pero apareció un fantasma para Tamara, por lo menos, vea. No sabe lo que pasó. Al lado del espejo de las mujeres, alguien tiene cara. Al mismo hombre. De acá le veo cara así, tipo diabólica, posta. Mira, ven, mira de acá. Yo no lo veo. De ahí, de ahí parece una persona, pero de acá tiene una cara re diabólica. Está como que lo pintado. No, 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 no. No, 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 no. Los pelos así para atrás. Las orejas así re feas. La parte de los ojos así como huecos. Esta la dio a la nariz Nariz tipo pico, ¿no? Tipo así, tipo como mono Los dos puntitos ¿Por qué es que no es cargada? 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 Yo quería saber si ustedes pueden mandar a Riz De esas cosas Mostráis que estos filtros están diciendo Por un segundo que acabamos de sacar Y no es normal Que parezca la cara de un hombre Es que no es cargada El primer día no se lo conocí Alguien murió jamás Me las arreglamos Seguiría que se convivía Tía robó jamás No, no puedo estar tranquila Porque se levanta suelo de noche Y ahora aparecen estas manchas Mira, aparece alguien ¿Tienes limpiar una casa De que no se lo entramos? ¿Sabe quién murió antes acá? ¿Quién? Es un hombre Es un hombre real en el juego Pero ¿quién dijo que acá murió un hombre? Y es un espíritu Jessica Que se está metiendo en la pared Que sale en la pared Que se dibuja la pared Porque el espíritu de acá Es un hombre real ¿Se puede? Que ven a alguien A ver si hay algo malo Uy, yo tengo ahora miedo de estar sola Yo me encantro con el espíritu Así, tantas cosas Primera víctima, Tamara ¿Quién seguirá? ¡Bua! 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 Alguien me va a explicar Cómo aparecieron en la pared ¿Y qué fue? ¿Vos tuviste algo que ver? Algo Algo ¿Y quién va a que ver? La víctima era Tamara La víctima de Tamara Tamara la creía de verdad Hola Yo era el país Y me iba a curar Bien ¿Qué dice Tamara? ¿Vos hiciste esta imagen en la pared? Yo no Jamás Jamás podrías hacer algo así No sé, siguen pasando los días, las semanas y nunca me cuentan al final cómo fue Ayer me entero en la fiesta por un editor que me dijo que Jessica sí me fue a despertar esta noche con el corcho y no era un fantasma, había sido Jessica Mentira Mentira Lo niego Lo niego a morir ¿El éxito? Bien Eh... Vino el momento de la limpieza del fantasma, que son los mismos truchos que lo habían hecho Quiero saber quién lo dibujó, eh Vamos a ver cómo limpiaron la casa, el pai Emanuel se encargó del salto El pai Emanuel se encargó del salto Yo no lo veo de ahí, de ahí parece una persona, pero de acá tiene una cara radiabólica Mamá, ¿estabas durmiendo? Mírame Hay un repas... No, yo estoy antes de ir, ¿verdad? No, mamá No, mamá No, mamá Yo estoy mal Porque... Si en algún momento estamos todos durmiendo, yo no me voy a poder levantar para ir al baño del miedo Porque si me aparece algo... Yo veo que todo estoy viendo yo, mamá No me acompañe Porque si hay gente muerta dando vueltas por acá... Eh... No saben que pueden asustar a los chicos Te cago Le quería pedir, por favor Que si me... Pueden mandar un poquito de agua bendita Y un rosario Para poder ir tranquila Porque creo que yo ya no estoy bien No sé... O sea, no puedo casar Y yo te quería pedir un par de... Un par de cositas para poder hacer una limpieza Como se resistia a los monos en la ticeta maria y la lógica Bueno... ¿Pore qué? ¿Cómo se resistan? Loχien. Lesody se resiste Son los niveles con tamparecer Vos... Yo le voy a poner líquido y vos... Mismo con la que hay el cepillo que esta ahí ¿ Le vamos a vencer? ¿Te parece? ¿De acuerdo? Me gusta Gracias. Hay que vencerla. Venga. Señor Jesucristo, bendecí a todos los que vivimos en esta casa. Por algo, danos tu amor y tu paz para que cada día puedas vivir como hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Esta, la monza, ¿dónde quieres que la pegamos? ¿En qué vidrio? Acompáñame, por favor, para que la podamos pegar.